Acaba de agarrar el temblor Nos acaba de agarrar el temblor Vean, vean como está moviendo todo Chequense nada más Eso Vean la lámpara como se está moviendo Chequense Vean, vean toda la gente como está De verdad, empezó a sonar la alarma Pero se sintió tantito y ahorita Ya se sintió bastante Fuerte O sea, si, si fue algo fuerte De verdad De verdad Sequense nada más Dios Sequense Ay, ay, ay Sí, ah Qué bueno que platicamos Sí No, sí, cierto, eh Bueno, ya está Ya está acabando un poquito el temblor Pero sí, sí se sintió bastante fuerte Ahorita Veanse nada más Vean toda la gente que está aquí afuera Empezó a salirse Veanse No, no, no No, no No, no No, no No No